El camina como quiere, y luce como quiere. Molinari llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Con escultura Max es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para ver. Maicena Iris le da vida a sus comidas. Maicena Iris, un producto natural con tradición de pureza y... Roquea con la mejor combinación de todas. Ray Rocker, ahora con cereal. Roquea y hasta es fan del yogur. ¡Eso! ¡Hola! ¿Qué tal, Ejoder? ¡Buenos días! Mi gente, mi país, qué alegría volvernos a encontrar un lunes muy activo. Porque hoy parece que ha amanecido ese unando con Ray Rocker. Pero yo después les voy a hablar de Ray Rocker porque está... Seguirá de tantas de días. Amazonía, ¿cómo está? Mi gente, el Callejón Andino. ¿Cómo van esas lluvias? La costa. Galápagos. Bienvenidos todos. Vamos a tener hoy día una sopita de morocho rica, sabrosa, deliciosa. Una sopa de morocho con chancho. ¿Qué? ¿Sí? Sopa de morocho. Y, como dijo uno, morocho rabo mucho. Vamos a comenzar a hacer una base de sofrito, de refrito, a esta rica sopa, muy fácil de hacer. El morocho lo hemos puesto a remojar por lo menos unas tres horas para que se vaya suavizando y se haga... Y ponerlo a utilizar en esta rica, sabrosa y espectacular reunión de sabores. A los ecuatorianos nos encanta la sopa. Y, entre paréntesis, el otro día me comí el mejor bicha del mundo en el Unipar. ¿Qué ecuatorianos no les gusta la sopa? No. A todos nos encantan las sopas y las disfrutamos porque son muy, muy ricas. El ajo, sabor inconfundible. Si necesario, un poco de comino. Un poquito, un poquito de comino. Orégano. Pero ponme música rock. Ponme música rock. Porque, ¿sabes qué? De verdad que uno se levanta con la energía del yogur. ¡Ray Rocker! Otro hit que no deja de sorprenderlo porque así es la juventud. ¡Ah! Y lo bueno es los Ray Rocker que nos vuelven a sorprender con su nuevo hit haciendo una gran combinación yogur con cereal. Pero de nuevo Ray Rocker, Ray Rocker. Y hazte fan del yogur. Oiga, no hay edad. Para ser rockero no hay edad para utilizar Ray Rocker. Que te alimenta de la forma más maravillosa, rica, sabrosa y espectacular que tenemos. Ray Rocker es así. Es magia pura para nuestra cocina, para nuestra comida y para nuestra familia. Ok. Vamos a comenzar. Aquí vamos a poner la papa. Vamos a poner papita. Para que vayan los sabores mezclados. ¿Verdad? Papas. Que la ponemos. Le vamos a dar el sabor. Mira, esto lo puedes hacer con patitas de cerdo o lo puedes hacer con una costilla. Yo pregunto una costilla de cerdo para que, para que tenga un resultado más rico. Esta patita de cerdo evidentemente la he puesto a hervir. Entonces tengo este rico caldo acá. Y la vamos a añadir a la papa. Vamos a dejar que la papa se vaya cocinando. Que la papa vaya buscando su textura, esa textura rica y sabrosa. Para luego poner los otros elementos que hacen de nuestra papa. O una delicia y parte de nuestros productos de vida. Porque la papa es así. ¿Verdad? Ok. Vamos a escurrir. Mientras escurro, déjame decirte que aquí tengo el morocho remojado. Mega Max y Super Max y Kielger aquí en todo el color. Los libros de Molinari para ti, Kielger, para ti y siempre. Sabes que es una suerte tener estos lectores de a diario. En el Mega Max y Super Max y Kielger aquí y Mr. Book. Encuentras los libros de Molinari que te simplifican la vida y te llevan a vivir mejor. Porque sabes, no te rompes la cabeza. ¿Qué tengo que cocinar? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está la solución. Los libros de Molinari que encuentras. Mega Max y Super Max aquí y Kielger aquí. Gran regalo para cualquier ocasión. A las hijas de Nelson le mandé uno a Nueva York que me mandaron a pedir. Y todos los ecuatorianos sabemos que nos gusta cocinar con sabores nuestros fáciles y sencillos. Te simplificamos la vida. Aquí el morocho, lo estaba poniendo a cocinar, está bastante remojado este morocho. Está bastante tierno. Hay una fórmula de morocho que también ya viene hecha polvo. Yo prefiero que se siente el granito, que se compadre el granito, que siempre será más agradable. Quizás más artesanal, como usted lo quiera llamar, pero que te ayuda a un buen sabor en tu comida. Me voy un cortecito, ya regreso, no te vayas a Ecuador, porque te sigo cocinando, te sigo enseñando a hacer esta receta que es espectacular. Volvemos un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!